Dar la mano, por la negativa, en abstención, se aprueba por unanimidad, presidente. La dispensa de la lectura. Gracias, senador secretario. En consecuencia, el dictamen se encuentra a discusión, por lo que le solicito al senador Víctor Fuentes sea tan amable de llevar el registro de las y los senadores que desean intervenir. Si existe algún compañero o compañera que desea intervenir, sí va a manifestarlo. La promovente, en apoyo. ¿Alguien más? Se han apuntado la senadora Gina y la senadora Minero. Le cedemos la palabra a la senadora Gina. Muchas gracias, secretario. Pues, más que nada, quiero compartirles cuál es el contexto y la motivación que tuvimos precisamente para proponer esta iniciativa. Como ustedes bien saben y lo acaba de comentar el presidente de la comisión, este año se cumplen 200 años de relaciones entre México y Estados Unidos y es precisamente el próximo 12 de diciembre, cuando es el día exacto de esta conmemoración. En la cual, bueno, sabemos la relación diplomática, que la relación diplomática más importante con la que cuenta el Estado mexicano es precisamente con los Estados Unidos de América. Dicha relación es también la más compleja, la más enriquecedora, vinculante e inmediata en términos de política exterior, comercial, cultural, social y territorial. Ambos países compartimos más de 3 mil kilómetros de extensión fronteriza, pero más allá compartimos cultura, compartimos educación, compartimos familia y una relación muy estrecha. La historia entre México y Estados Unidos ha transitado por momentos muy complejos, tanto difíciles, pero también de mucho éxito. Somos países que nos complementamos. Desde la independencia de ambos países, las relaciones diplomáticas han existido y que la intención de la propia iniciativa precisamente es reafirmar que estas naciones, ambas naciones somos hermanas. A través de la emisión de la presente moneda conmemorativa, el Poder Legislativo estaríamos contribuyendo precisamente con las acciones impulsadas para la nación, como son los 200 años de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y América. A partir del próximo lunes inicia durante un año una serie de eventos conmemorativos y yo la verdad con esta aportación que estaremos haciendo, obviamente no quedará, ahora sí que en el olvido, la importancia de las relaciones entre México y Estados Unidos. Agradecerte, presidente Pérez Astorga, tu disposición precisamente para dictaminar esta iniciativa y por supuesto también desde este espacio agradecer al Banco de México toda la apertura y la disposición que han tenido, así como a la Cancillería mexicana y especialmente al embajador Esteban Moctezuma. Y gracias a todos y a todas por apoyar esta iniciativa. Muy bien. Concedemos la palabra a la senadora Minerva. Muchas gracias, senador presidente, senador secretario. Pues yo quiero referirme a que la relación diplomática de México con los Estados Unidos durante este bicentenario ha sido concomitante a eventos históricos en ambos lados del Río Bravo. Abundan episodios cuestionables en ambos lados, pero también sucesos que son representativos del respeto, de la bondad y la reciprocidad entre ambos pueblos. Y quisiera solamente poner un par de ejemplos de esto. En 1836, López de Santa Ana con su ejército entró marchando en San Antonio, Texas, en una incursión armada que derivó en la batalla de El Álamo. Misma que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ha calificado como un asalto mal planeado e inútil en la expedición de reconquista de Texas. Pasaron 169 años y en septiembre de 2005, el ejército mexicano ingresó nuevamente a Texas con una misión especial de ayuda humanitaria con motivo de la situación de desastre que originó el huracán Katrina. Si nos adelantamos 16 años desde ese hecho, llegaremos a diciembre de 2021, cuando el gobierno de los Estados Unidos de América reportó que había donado a México un total de 13.1 millones de vacunas contra el COVID-19. Estos ejemplos son una clara muestra de la importancia de reafirmar la fortaleza de la relación bilateral entre Estados Unidos y México, porque la historia moderna y los acontecimientos recientes que están detrás de las relaciones diplomáticas entre ambos países va mucho más allá de la anticuada y anacrónica frase que equivocadamente se le atribuye a Porfirio Díaz sobre la lejanía o cercanía de México con Dios y con Estados Unidos, que al parecer tanto le gusta repetir a nuestro presidente, para después hacer reverencia con sombrero ajeno y presumir los montos históricos de las remesas que envían a México nuestros paisanos en Estados Unidos. Hay que ser congruentes y abordar el tema con mucha seriedad, con la seriedad que corresponde al Senado mexicano como Cámara de Control de la Política Exterior. Desde luego que anuncio mi voto a favor del dictamen y felicito a mi amiga la senadora Gina Cruz por su iniciativa y por la aprobación que hemos hecho esta mañana. Nuestro compañero, el senador Madero, quiere hacer uso de la palabra. Muchas gracias, secretario. La verdad es que estaba tratando de apoyar esta iniciativa que se me hace muy pertinente, 200 años de relación. Nos remontan hace 200 años a dos gigantes de la historia de Estados Unidos y de México. En diciembre de 1821, cuando se establecen las relaciones de México con Estados Unidos, estoy hablando de Abraham Lincoln y de Benito Juárez. Y que, en ese sentido, creo que reflejan con sus claroscuros cada uno el espíritu democrático de las dos naciones. Y por eso, en estos 200 años ha habido una evolución muy grande. Hay más de 30 millones de mexicanos viviendo de origen mexicano, viviendo en los Estados Unidos. Más de un millón de mexicanos cruzan la frontera cada día, medio millón de vehículos. Exportamos de más de 500 mil millones de pesos entre el comercio internacional. El país ha venido generando una relación de estrechamiento de relaciones económicas, sociales. Y en ese sentido, creo que es muy pertinente el celebrar este hecho, sobre todo con miras hacia adelante. El mundo está buscando ahora socios confiables. Ya no se habla del near-shoring solamente, sino del friend-shoring. Las alianzas con los países cercanos, no solo geográficamente, sino cercanos en principios, en ideales democráticos, de libertad, de mercado competitivos y combate a los monopolios, a las prácticas monopólicas. Por eso, yo me sumo a la felicitación a Gina por esta iniciativa y también manifiesto el sentido positivo en el momento en que se ponga a discusión este proyecto de dictamen. Es cuanto. Muchas gracias, presidente y secretario. Presidente, le comento que también quiere hacer uso de la voz la compañera Rocío Abreu. Bueno, primero que nada, sin duda alguna, felicitar a Gina por algo que es, sin duda alguna, de las relaciones más importantes que tiene México en el tema comercial, en el tema de los mexicanos que viven en Estados Unidos, de un tema de socios comerciales y, sin duda alguna, las buenas relaciones que México ha llevado a través del tiempo con Estados Unidos. Sin duda alguna, hemos tenido conflictos en el pasado, los cuales los hemos resuelto de la mejor manera como debe de ser, en razón de que somos los socios más importantes en este sentido, por cercanía, por acciones comerciales, porque las acciones compartimos tanto las ventajas como las desventajas en ese sentido. Entonces, sin duda alguna, felicitar a Gina, no sólo sin eso, sino los trabajos que has realizado, como me señalabas con la embajada, y duda alguna, felicitar la buena relación que México siempre ha sabido llevar con Estados Unidos, en beneficio de nuestros paisanos, en beneficio de los propios mexicanos, y en beneficio de nuestro sistema económico, que tanto representa y fortalece a México y a Estados Unidos en conjunto. Muchas gracias. Le comento, presidente, que no existe ninguna otra intención de intervención, por lo cual les consulto, si usted me lo permite, a los y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera, correspondiente al proyecto de decreto que establece las características para la creación de una moneda conmemorativa de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos mexicanos y Estados Unidos de América. Me permito nombrar a cada compañera y compañero senador para levantar el sentido de su voto. Senador Ernesto López Astorga. A favor. Ernesto Pérez, a favor. El de la Voz, a favor. Senadora Nubia Magdalena Mayorga. Senadora Rocío Adriana Abreu. A favor. Senador Cristóbal Arias. A favor. Senador Jaime Bonilla. Senadora Imelda Castro. Senadora Freida Maribel Villegas. Senadora María Soledad Lueva No Cantú. Senadora María Soledad Lueva No Cantú. Senadora Efigenia Martínez Hernández. Senadora Lucy Mesa Guzmán. ¿Se escuchó Efigenia, verdad? Albonillo, ¿quién es? Madre. Senador Ovidio Salvador Perala. A favor. Senadora Gina Andrea Cruz. Gina Cruz, a favor. Senadora Miner Fernández. Senadora Claudia Dida Naya. A favor. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Senador Luis David Ortiz Salinas. Senadora Cora Cecilia Pinedo. Senadora Cecil de León. Senador Juan Manuel Fósil. Senador Gustavo Madero Muñoz. A favor. Senadora Maribel Villegas. No. Le comento, presidente, que se tienen 11 votos a favor, por lo cual se autoriza. Muchas gracias, senador secretario. En consecuencia, se aprueba el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda Crédito Público, correspondiente al proyecto de decreto que establece las características para la creación de una moneda conmemorativa de los dos años de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, por lo que hace a la presente comisión. Quiero mencionarles que tenemos una reunión que pudiéramos agotar en muy poco tiempo, porque solamente mencionar que hay dos actas pendientes que tenemos que firmar de las dos reuniones pasadas. Tenemos el Plan Anual de Trabajo, que ya se fue enviado desde hace cuatro semanas a sus correos electrónicos. Y si se dispensa la lectura, podríamos verlo directamente en votación económica para poder agotar los temas de esta comisión. Si están de acuerdo. Presidente, yo tengo observaciones al Plan de Trabajo. Ok. Quisiera compartirles en las actas, por supuesto, estamos a favor. Ok, con mucho gusto. Bueno, creo que nos hace falta en el Plan de Trabajo que se presente una agenda de los asuntos que se van a dictaminar, porque hay un largo inventario, pero vamos como a ciegas, no hay priorización. Es obvio que en primer término, como lo dice el Plan de Trabajo, pues habremos de dictaminar aquellas iniciativas que tienen plazo, también las de carácter preferente. Pero esta obligatoriedad no es sólo para nuestra comisión, sino es para todo el Estado en su conjunto. Debe haber una agenda de trabajo independientemente de los asuntos en mención. Y más que promover iniciativas, yo creo que se deben atender el gran rezago que existe en la comisión, porque quizá más del 65% de este rezago tiene que ver con propuestas. Hemos hecho todos los grupos parlamentarios a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Agenda. Es decir, debiera ser un tema prioritario de nuestra agenda. Además, se presenta en los planteamientos del plan, pues cierta invasión de competencias con la Comisión de Economía, toda vez que es el órgano senatorial encargado de analizar los asuntos de competencia económica. Si atendiéramos a los principios constitucionales, creo que las iniciativas que hemos aprobado en materia fiscal no cumplen con esos requisitos, porque lo recaudado no necesariamente contribuye directamente con el gasto público. Por otro lado, se debe precisar que no tenemos facultades presupuestales, ni tampoco facultad para dictaminar reformas constitucionales como comisión dictaminadora. En suma, me parece que es un programa que no detalla los asuntos que en el cuento plazo se pretenden dictaminar. Yo lo expresé desde el día en que usted asumió la presidencia de la comisión. Somos un órgano autónomo y no podemos estar al margen de lo que cada año nos envían del Poder Ejecutivo Federal. Pero hay muchos temas que incluso para el gobierno federal, pues están siendo ya de rebase. Han enviado propuestas, por ejemplo, para ver de dónde harán el nuevo guardadito, porque pues se está enfrentando una caída en la recaudación. Y yo quiero expresar aquí que hay que tomarle la palabra al presidente de la República, para que en la próxima propuesta que envíe sobre la autoridad presupuestaria que mencioné hace unos días, pues se corrija todo lo que hemos advertido que era ilegal, que no ha funcionado. Gracias. 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 Y económicas el año que entra. Insisto mayor inflación mayor costo del dinero mayor menor liquidez. Esa va a haber una restricción de liquidez y un menor crecimiento económico en los Estados Unidos y posiblemente en nuestro país no debe pegar el colectazo. Amis. Y es cuanto, Presidente, simplemente es el comentario muchas gracias. Sí muchas gracias. Bueno, pues consulto yo quisiera. Si hay algún otro orador. Yo quisiera solicitar respetuosamente que se integre con esto que tú planteas, mandaste a un listado, un inventario a Hacienda, te darán su opinión y puntualizar qué temas, porque si no es un programa de trabajo vacío y que lo sometas a una siguiente, que lo podamos discutir. Yo respetuosamente plantearía eso. Bueno, el plan está enviado desde hace cuatro semanas. Yo le agradezco los comentarios. El proceso en donde estamos nosotros esperando precisamente los comentarios de la Secretaría, estamos pendientes, los vamos a compartir y los podemos platicar. Y será sin duda parte importante de este plan de trabajo, en donde nosotros podremos evaluar cuáles son las iniciativas que puedan transitar y qué es lo que no podemos transitar y qué es lo que podríamos hacer para que transiten. Entonces, yo quisiera ahora sí que pedirle a esta Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el plan anual, en el entendido de que nosotros estaremos integrando precisamente todas esas actas que estarán regresando de parte de la Secretaría de Hacienda. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Bueno, los que estén en abstención o por la negativa, estaríamos en abstención. Entonces, bueno, queda aprobado por mayoría. Ok, al no existir asuntos y agotados asuntos en el orden del día, se da por concluida la presente reunión y muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Gracias.